Desde la Delegación de Transparencia y Gobierno Abierto estamos teniendo reuniones con todos los municipios de la provincia para tratar estos temas. Voy a intentar ponernos un poco al día en la aplicación de la ley que se acaba de poner en marcha ahora el 9 de octubre y la que vendrá después en diciembre. Y hemos empezado hoy con, bueno, empezamos ya hace dos semanas con silla y hemos tenido reunión con museros y follos. Y nada, hemos hablado un poquito de la aplicación de la ley, cómo está el tema del portal de transparencia. Y ponernos un poco al día y beber un poco inquietudes, problemáticas e intentar resolverlas todas en común. Sobre todo apoyo y soporte, que les digamos un poco en qué situación estamos, si vamos a trabajar con ellos de alguna forma, si vamos a poner herramientas a su disposición. Les hemos comentado un poco en qué situación estamos, cómo pensamos apoyarles, que a partir de la semana que viene, el martes, tenemos un servicio ya, una unidad administrativa, la Diputación, en la que podremos ayudarles. Y a partir de entonces, pues todo lo que necesitan estaremos ahí para apoyarles.